Desde que el maestro Akira Toriyama se nos adelantó en el camino, se han hecho miles de homenajes a lo largo y ancho de la red de redes, y también en el mundo real. Sin embargo, la mayoría han sido muy enfocados en su ópera prima. Pero Akira también dejó otras grandes obras, y hoy estoy aquí para mostrarte una de las más desconocidas y infravaloradas, lo cual la ha convertido en una obra de culto para los fans, no solo de más grande mangaka, sino de los videojuegos en general, y aún más si te gustan los juegos de rol. Me refiero claro al desconocidísimo Blue Dragon, cuya minisaga comenzó en la Xbox 360. Pero espera, que este juego no es solo un tesoro por contar entre sus filas con Akira-san. En realidad, este juego tiene por detrás a un auténtico Dream Team de la industria, pues la dirección corrió a cargo de nada más y nada menos que Hironobu Sakaguchi, reconocido por ser el creador de la saga Final Fantasy, quien se apoyó a su vez para la composición musical de Nobuo Uematsu, quien también ha compuesto la música de prácticamente el 90% de las entregas de la saga principal de Square. Sí, básicamente Blue Dragon es como si Final Fantasy y Dragon Ball tuvieran un hijo. La historia de Blue Dragon nos cuenta el común grupo de jóvenes aventureros liderados por Shu se ven obligados a enfrentarse a un malvado tirano conocido como Nenny. Después de que Nenny destruyó sus hogares y amenazó con subir al mundo en la oscuridad, Shu y sus amigos descubren que tienen la capacidad de invocar sombras poderosas para combatirlo. Decididos a detener a Nenny y salvar al mundo, el grupo se embarca en una épica búsqueda que los lleva a través de tierras desconocidas, encuentros con criaturas misteriosas y batallas épicas, y a medida de que avanzan, descubren secretos antiguos, forjan nuevas amistades y se enfrentan a desafíos que podrán aprueba su valentía y determinación. Una historia que combina elementos clásicos de la fantasía con un toque de ciencia ficción, ofreciéndonos una experiencia de juego emocionante y llena de aventuras para los jugadores en un contexto de RPG de la vieja escuela. Y como buen RPG clásico, Blue Dragon es un título bastante profundo, tanto en términos de ambientación como de construcción de personajes, donde encontraremos una enorme variedad de razas, desde humanos hasta criaturas fantásticas como los Kylín o los Minotauros, donde cada raza tiene su propia cultura, historia y características únicas que contribuyen a la enorme diversidad y profundidad de este juego. Y además, el juego cuenta con su propia mitología, la cual es muy interesante y está intrínsecamente ligada al poder de las sombras, que son entidades místicas capaces de canalizar habilidades especiales en combate. Y conforme avanzas en el juego, te revelarán antiguas leyendas y profecías que dan forma al destino de los personajes y del mundo en sí. Claro, sin dejar de lado temas como el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el poder del amor y la amistad, y la lucha entre el bien y el mal. Y a esta profundidad, también se le suma lo bien desarrollados que están los personajes, ya que cada uno de ellos está motivado por deseos y esperaciones únicas, más allá de la inspiración principal, que es el deseo de proteger a sus seres queridos y detener la tiranía del nene. Por lo que a lo largo del juego, los personajes se enfrentarán diversos desafíos personales y morales que los obligan a cuestionar sus propias motivaciones y creencias. De hecho, los personajes están tan bien desarrollados que hasta personajes secundarios tienen motivaciones complejas que añaden capas de profundidad a la narrativa. Todo esto trabaja en conjunto para crear una experiencia de juego muy inmersiva y emocionante que te cautiva y termina sumergiéndote en un mundo lleno de magia, misterio y aventura como solo los genios detrás de él podían haber creado. Como te contaba al inicio, este juego es una experiencia de rol de la vieja escuela, aunque con algunas mecánicas que en su momento fueron muy innovadoras. El sistema de batalla es el clásico por turnos donde los personajes pueden atacar, usar habilidades especiales, lanzar hechizos mágicos o utilizar objetos para curarse y apoyar al equipo. Y como en todo buen juego de rol, aquí también son clave la estrategia y la planificación para el éxito de las batallas, ya que deberemos aprovechar al máximo las habilidades y fortalezas de cada personaje. Pero además del combate clásico, también tenemos una mecánica muy interesante basada en las sombras. Cada personaje tiene una sombra asociada que puede invocar durante las batallas para aumentar su poder y habilidades. Estas sombras pueden atacar, defender, curar o proporcionar otros beneficios al grupo. Además, los jugadores pueden fusionar las sombras para crear formas aún más poderosas y desbloquear nuevas habilidades, lo cual añade profundidad estratégica al combate y nos permite personalizar el estilo de juego. Y claro, no podía faltar la personalización de personajes, a los cuales podremos mejorar adquiriendo nuevas habilidades, equipando armas y armaduras más poderosas y asignando puntos de habilidad para mejorar atributos específicos, lo cual nos permite a los jugadores adaptar a los personajes a nuestro estilo de juego preferido y enfrentarnos a desafíos más difíciles a medida que avanzamos en la historia. Blue Dragon nos presenta un mundo abierto para explorar, con una variedad de entornos que van desde praderas y bosques hasta cuevas y ruinas antiguas, donde podemos viajar a pie o en vehículos para buscar tesoros, completar misiones secundarias, descubrir nuevos lugares y acumular experiencia peleando con los nuevos enemigos que nos aparecerán en el camino, a los cuales, por cierto, podrás atacar antes de entrar en combate. La exploración del mundo también nos permite interactuar con una gran cantidad de NPCs, quienes nos dirán más sobre la historia del juego y algunos nos ayudarán a desbloquear nuevas áreas y contenido, además de motivarnos a continuar con la aventura toda vez que te vas encariñando con los muy carismáticos personajes no jugables que vas a conocer. Pero no conformes con el mundo abierto, Blue Dragon incluye una variedad de puzzles y desafíos que debemos resolver mientras exploramos el mundo del juego. Algunos resultan más complejos que otros, e incluso varios llegan a implicar el uso de habilidades específicas de los personajes, la manipulación de objetos en el entorno o la resolución de acertijos lógicos. Los puzzles están diseñados para desafiar nuestras mentes y fomentar la creatividad y el pensamiento estratégico, y al resolverlos, desbloquearemos nuevas áreas, obtendremos recompensas y podremos seguir avanzando en la historia, por lo que se vuelve un aspecto fundamental del desarrollo del juego, añadiendole una capa más de profundidad y de variedad. Vaya, tal y como un buen RPG clásico. Y bueno, entrando a la parte técnica, ¿qué te puedo decir que no hayas visto ya? El juego logra capturar una atmósfera épica y surrealista que te sumerge en un mundo de fantasía lleno de maravillas y peligros, y que en ocasiones se siente como si estuviesen jugando la película animada, con animaciones fluidas y detalladas que dan vida a los personajes y criaturas del mundo de Blue Dragon. Los movimientos de combate son dinámicos y emocionantes, mientras que las escenas de exploración y diálogo están llenas de expresiones faciales y gestos que añaden profundidad a los personajes y a la historia. Y si tomas en cuenta que Blue Dragon fue de los primeros títulos del género en ser lanzados en la 360, en definitiva esto le suba muchos puntos. Y claro, algo que de inmediato notarás es que los diseños de personajes de Blue Dragon son obra del legendario Akira-san, y como no podía ser de otra forma, cada personaje está hábilmente diseñado con retos distintivos y todos ellos tienen personalidades vibrantes que los hacen memorables y entrañables, desde el valiente líder Shu hasta el adorable dragón azul. Cada personaje está meticulosamente diseñado con atención a detalle y expresividad, lo que hace que la calidad visual de Blue Dragon sea uno de los puntos destacados del juego, creando una experiencia visualmente deslumbrante que te cautiva desde el primer momento. Y finalmente, el tridente mágico de Blue Dragon se completa con uno de los más hermosos soundtracks que he escuchado para un videojuego. Nobuo Uematsu sumó un golazo más a su exitosísima carrera con esta banda sonora. Y no es para menos, pues Uematsu es conocido por su habilidad para crear melodías emocionales y envolventes que complementan perfectamente la acción en pantalla. Y en Blue Dragon no fue la excepción, pues su música evoca una amplia gama de emociones, desde la emoción de la batalla hasta la serenidad de la exploración. Las composiciones sonoras se adaptan a los diferentes momentos del juego, intensificando la atmósfera y sumergiéndolos en el mundo de Blue Dragon. Y esto gracias a temas memorables que se quedan grabados en la mente incluso después de haber terminado el juego. De hecho, estoy seguro que añadirás a tus playlists alguna de las melodías de este título. Una banda sonora que eleva la experiencia del juego y contribuye a hacer de Blue Dragon algo realmente inolvidable. Y sí, sé que parece que te estoy escribiendo el mejor juego de la historia, pero debo decirte que, aunque la ambientación me parece algo sublime, Blue Dragon no es perfecto. Quizás su mayor pecado está en que es un juego de rol muy clásico. Digo, si eres fan de este tipo de entregas seguramente no será problema, pero si buscas un giro de tuerca al género, definitivamente no lo vas a encontrar aquí. Otro punto en contra lo puedes encontrar en su dificultad, pues este no es un juego fácil y seguramente deberás farmear experiencia, sobre todo a la hora de enfrentarte con algunos jefes, por lo que puedes sentir que la curva de dificultad no está muy bien implementada. Este punto de hecho complementa a otro que encuentro negativo y es que es un juego muy, pero muy largo, lo cual sería bueno si no es porque después de un tiempo la jugabilidad se puede tornar un tanto cansina. Pero tranquilo, aunque pareciera que estos tres puntos en contra pueden echar por la borda todo lo bueno que tiene, la verdad es que no. Te recomiendo que este título lo disfrutes de una forma pausada, es decir, que no busques terminarlo en una semana. No, llévatelo despacio, disfruta cada aspecto, sus batallas, sus personajes y su música de forma tranquila y después descansa un par de días y continúas. Si lo juegas así, te aseguro que será una experiencia que pocos juegos te pueden entregar. Y lo mejor, aunque en su momento no vendió demasiado debido a que su lanzamiento se vio muy opacado por Final Fantasy XIII, el juego aún no es caro, por lo que si lo buscas en el marketplace aún no puedes encontrar un precio accesible. Y claro, también puedes jugarlo en la Xbox One en modo de retrocompatibilidad. Y cuéntame, ¿Qué te pareció Blue Dragon? ¿Le darías una oportunidad? Déjame saberlo en los comentarios, así como si te gustaría que trajera al canal las dos continuaciones que tuvo la saga para la Nintendo DS. Muchas gracias por verme visto, yo fui Alex y ya lo sabes, sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later. Chau!